Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 8 del libro de matemáticas de cuarto grado. En equipos de 3 analicen, discutan y posteriormente resuelvan los ejercicios. Número 1. Encuentren los elementos faltantes en la siguiente sucesión y tenemos la sucesión en la parte de abajo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo va la sucesión para posteriormente contestarla. Lo primero que podemos observar es que hay dos sucesiones, una que va con cuadrados y la otra con triángulos. La siguiente figura de los cuadrados será 3 y de los triángulos 2. A partir de aquí podemos observar la relación que lleva cada una. Los cuadrados irán sumando más 2 y los triángulos irán sumando más 1, como se muestra en la imagen. Ahora que ya conoces la sucesión puedes contestar el ejercicio sin problemas. Continuamos. Encierren en un círculo las figuras que conforman parte de la sucesión anterior y identifiquen qué lugar ocupan. Tenemos cuatro opciones. Tú debes elegir cuál forma parte de la sucesión anterior. Lo único que debes hacer es continuar la secuencia hasta encontrar las dos figuras correctas. Número 2. ¿Qué elementos faltan en esta sucesión? Dibújenlos sobre las líneas. Lo primero que podemos observar de esta secuencia es que tenemos dos figuras, los cuadrados y los triángulos. Vamos a averiguar en cuánto va sumando cada secuencia. La siguiente figura de ambos son 3. Aquí podemos observar la relación que lleva la secuencia. Tanto en el cuadrado como en el triángulo las secuencias irán sumando más 2. Continuamos. Estas figuras forman parte de la sucesión anterior. Anoten qué lugar ocupan. Tenemos estas dos figuras. Lo único que debes averiguar es qué lugar ocupan, pues te están afirmando que estas dos figuras se encuentran en la sucesión. Manos a Laura. Pausa el video y realiza los ejercicios. Ahora que ya realizaste los ejercicios, es momento de verificar tus respuestas. En la primera secuencia tenemos la relación de los cuadrados que van sumando más 2 y los triángulos van sumando más 1. La secuencia te tuvo que haber quedado de la siguiente manera. Vamos primero con la secuencia de los cuadrados. Tenemos 1, después 3, 5, 7, en la parte de abajo 9, 11 y 13. Revisa que las figuras queden de esta forma. Si tienes algún error, corrígelo. En el caso de los triángulos queda de la siguiente forma. 1, el siguiente es 2, 3 y en la parte de abajo 4, 5, 6. Y listo. En este caso de los triángulos será mucho más fácil porque solo va sumando más 1. Encierren el círculo las figuras que forman parte de la sucesión anterior e indiquen qué lugar ocupan. En la figura de la izquierda tenemos 21 cuadrados y en la de la derecha tenemos 17. La última figura que tenemos en nuestra secuencia es el 13. A partir de esta figura vamos a continuar la secuencia para averiguar cuál de las dos son correctas. Podemos observar que tanto el 17 como el 21 aparecen en nuestra secuencia. Entonces para elegir vamos a tomar en cuenta los triángulos para contestar correctamente. En la figura de la izquierda de los triángulos está mal colocado el último triángulo, ya que si seguimos la secuencia debería de ir el último triángulo apuntando hacia abajo y no hacia arriba como se muestra. Por lo tanto, la respuesta correcta son las figuras de la derecha. Vamos al número 2. ¿Qué elementos faltan en la sucesión? Como ya pudimos ver la secuencia va sumando más 2, tanto en los cuadrados como en los triángulos. Las figuras quedarían de la siguiente manera. Vamos primero con los triángulos. Primero tenemos 1, después 3, 5, 7, 9. Vamos ahora con los cuadros. Comienza en el 1, después 3, 5 y 7. En la parte de abajo nos queda de la siguiente manera. 9 cuadrados, 11 triángulos, 11 cuadrados y 13 triángulos. De esta secuencia estaba mucho más sencilla que la anterior. Estas figuras forman parte de la sucesión anterior. Anoten qué lugar ocupan. Tenemos 23 triángulos y 11 cuadrados. Si somos observadores, esta figura ya la tenemos en la secuencia. Es la última figura que aparece de los cuadrados. Por lo tanto, podemos saber que la figura ocupa el lugar 12. Y de los triángulos, si seguimos nuestra secuencia ocuparía el lugar 23. Y listo, terminamos. Espero que este video te haya ayudado un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.